Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor. Cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Le damos la más calurosa bienvenida que se puedan imaginar de parte de todo el equipo de Radio Natividad que hace posible que esta estación esté los 365 días transmitiendo, segundo a segundo. Y por supuesto, eso es posible gracias, gracias, gracias a Dios. Porque estamos siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Por aquí les saluda Joan Parilli y vamos desde ya a ponernos en manos de Papá Dios con la ejaculatoria cantada que hoy tenemos que dice, te alabamos Señor porque eres bueno. Y es importante que nunca se nos olvide lo necesario que es agradecer. Cuando comenzamos el día, cuando ya vamos a dormir, cuando comenzamos la oración, decirle Señor gracias. Gracias, gracias por la vida, gracias por el día que me regalaste, o gracias por este nuevo día que comienza. Tenemos tantos motivos para darles gracias a Dios que hoy se lo queremos decir cantando. Acompáñenos, acompáñenos ahí donde está usted en este instante y dígale al Señor. Te alabamos Señor, porque eres bueno, te alabamos Señor, te alabamos Señor, porque eres bueno. Aprovecha este momento en que estamos todos unidos en oración y dígale al Señor, bendito seas, bendito sea tu santo nombre, bendito seas por siempre Señor, en mi vida, en mi corazón, en mi hogar, en mi trabajo, en mi país. Te alabamos Señor, porque eres bueno, te alabamos Señor, porque eres bueno. Te alabamos Señor, te alabamos Señor, porque eres bueno. Te alabamos Señor, dígaselo con todo el corazón. Porque eres bueno, te alabamos Señor, porque eres bueno. Te alabamos Señor, te alabamos Señor, te alabamos Señor, porque eres bueno. Gracias Señor, gracias, gracias, gracias por este día. Gracias Señor, gracias por la vida. Gracias Señor, gracias por tantas cosas maravillosas que haces llegar a mi existir. Gracias Señor, gracias por los oídos que me permiten escuchar, escuchar este canto. Gracias Señor, por la lengua que me has dado, que me permite entonar este canto. Gracias Señor, gracias por todos mis hermanos que están en este momento unidos en oración. Gracias Señor por mi familia, gracias Señor por nuestra familia y nuestros trabajos. Gracias Señor, gracias de todo corazón Señor. Gracias Señor, dígale usted, dígale fuerte, allí donde está, con todo su alma. Gracias Señor, dígale fuerte, allí donde está, con todo su alma. Gracias Señor, dígale fuerte, allí donde está, con todo su alma. Gracias Señor, por nuestra vida. Gracias Señor, por este momento de oración cantada. Gracias Señor, por todos los hermanos que nos hemos unido, que te hemos cantado, que te hemos glorificado. Permítenos Señor, siempre tener momentos como estos, donde unidos todos, como hermanos que somos, Elevemos nuestras voces, unamos nuestros corazones para darte gracias Finalmente te pedimos Señor, que nos ayudes Que dirijas nuestra vida para que podamos con nuestras acciones Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras Incluso con nuestras omisiones Darte gracias y hacer tu voluntad, cada día de nuestra vida, amén Te alabamos Señor, porque eres bueno Te alabamos Señor, porque eres bueno Te alabamos Señor, te alabamos Señor Te alabamos Señor, porque eres bueno Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad hermanos Vamos con algo de música de la estación y volvemos con más en el programa Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco Están en sintonía de un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad El número de contacto es el 0412-667-9976 Vamos con la siguiente sección que se titula Cantemos con la vida Y atención, atención, esto no es nada más para los músicos Así que no digan, ah bueno, van a hablarle a los músicos No, no, no le vamos a hablar nada más a los músicos que cantan en la parroquia Para nada, le estamos hablando también a usted A usted que no es músico Porque la palabra de Dios también le dice a usted que no es músico Cántame, gloríficame Le dice a usted, canta un cántico nuevo Le dice a usted, está triste Cante lamentaciones, está alegre Bueno, cante canciones de alegría Ok, entonces esto es para absolutamente todo el pueblo de Dios Y como esta sección Cantemos con la vida Va orientada en función de que cada uno de nosotros Entone el canto del amor Que se expresa a través de la caridad Y en particular lo hemos enfocado a las obras de misericordia Pues repasemos brevemente Como dicen estos días que mi hijo se acercó y me dijo Papá, ¿cómo es que son las obras de misericordia? Entonces él empezó como a decírmelas, ¿no? Y ayer practicando Tenía por ahí una tarea de catecismo Vamos a revisar porque siempre es bueno repasarlas rapidito Para que usted vea a ver si las está llevando a cabo O le han a usted, ¿sí? Ojo, a usted le han dado Le ha podido vivir la experiencia de las obras de misericordia En su propia vida porque alguien fue misericordioso con usted Le ama y le amó Y le seguirá amando Vamos entonces Obras de misericordia corporales son siete Dar de comer al hambriento De beber al sediento Dar posada al peregrino Vestir al desnudo Visitar al enfermo Visitar a los presos Enterrar a los difuntos Y de las obras espirituales Encontramos enseñar al que no sabe Dar buen consejo al que no necesita Corregir al que se equivoca Vamos a agregarle aquí con amor Corregir con amor Por aquello que hablamos en un programa de no hacer bullying Perdonar al que nos ofende ¿No? Sin perdonar No hacer aquello del perdonar como el indio No, no, no Esa no aplica acá Yo soy como el indio que perdono pero no olvido No, no Perdonar Completo Con todo Olvidado incluso Que uno diga Oye, yo ya ni me acuerdo ¿Por qué era que yo estaba bravo? Eso significa perdonar Al que nos ofende Plenamente Consolar al triste Sufrir con paciencia los defectos de los demás Y orar por vivos y difuntos Estamos seguros hermanos Que alguien haya ejercido obras de misericordia para con nosotros Comparando con todo esto que acabamos de compartir Y es seguro que ustedes también han llevado a cabo obras de misericordia Pero si su conciencia le está diciendo Wow, creo que no encajo en ninguna No he hecho ninguna Porque incluso Cuando he corregido lo que hago es regañar Y corrijo de la rabia Y los consejos que he dado no son muy buenos que digamos Porque yo le dije a fulana de tal Que estaba brava con su esposo Que se divorciara de él Que pa' qué se lo seguía aguantando Y enseñando No, yo no tengo paciencia para enseñar Así que bueno, mejor dejémoslo ahí ¿Verdad? No, no, no Deje Escudriñe su conciencia Vamos a escudriñar nuestras conciencias Porque aquí todos tenemos que hacer como dice Martín Valverde Tenemos que estar consciente de que todos somos pecadores De hecho cuando nos presentamos deberíamos decir Hola, mucho gusto, soy Johan Parilli Soy un pecador Ahora no estoy en ejercicio Pero verá que me sale muy bien cuando me lo propongo Así somos todos ¿Sí? Entonces hay que tener eso presente El hecho de que algo no encaje No es que vamos a decirle No, no, no Lo echo a un lado No le presto atención No, no, no Hay que afrontarlo Hay que afrontarlo Y hay que reconocerlo Para poder cambiar Para poder decirle en ese momento en la oración Al Señor Señor Transforma mi vida Y por favor Toma las riendas de mi existencia Para hacer tu voluntad Más no la mía Tú sabes todas las debilidades Y todas las fallas que tengo Y en ese momento Que estamos conscientes De todas estas circunstancias Que no se nos olvide Agradecer Ojo con esto hermanos De esto se trata Este comentario También En el segmento Cantemos con la vida De hoy En esta edición del programa Que aprendamos a agradecer Porque todos hemos recibido Obras de misericordia Miren Hay gente que nos ha aguantado Porque somos insoportables En algún momento de nuestra vida Nos ponemos insoportables Y nos lo han dicho Oye ya Bájale al asunto ¿No? Otros Nos han consolado Cuando estamos mal Porque de pronto Alguien se nos Se nos fue O sea murió O porque Que se yo Tuvimos un revés En el trabajo O en el colegio O en la universidad Que se yo ¿Cuántas personas No nos han corregido En algún momento Con amor? ¿Sí? Todo eso es importante Que lo tengamos en cuenta Hemos recibido Obras de misericordia Constantemente Y pregunto ¿Hemos agradecido? Fíjense que para el Señor Es muy importante El agradecer Porque Los invito a leer Tomen su Biblia En Lucas Capítulo 17 En el versículo 11 en adelante Les voy a leer eso Para que lo tengan en cuenta Dice así Mientras se dirigía A Jerusalén Jesús pasaba A través de Samaría Y Galilea Al entrar en un poblado Le salieron al encuentro Diez leprosos Que se detuvieron A distancia Y empezaron a gritarle Jesús Maestro Ten compasión De nosotros Al verlos Jesús les dijo Vayan a presentarse A los sacerdotes Y en el camino Quedaron purificados Uno de ellos Al comprobar Que estaba curado Volvió atrás Alabando a Dios En voz alta Permítame repetir Este versículo Eran diez Que el Señor Curó Y dice el versículo 15 Capítulo 17 De San Lucas Uno de ellos Al comprobar Que estaba curado Volvió atrás Alabando a Dios En voz alta Y se arrojó A los pies de Jesús Con el rostro En tierra Dándole Gracias Era Un samaritano Jesús Le dijo Entonces ¿Cómo? ¿No quedaron Purificados Los diez? Los otros nueve ¿Dónde están? Ninguno Volvió a dar Gracias a Dios Sino este Extranjero Y agregó Levántate Y vete Tu fe Te ha Salvado Hermanos ¿Cuántos De nosotros Hemos sido Curados En el camino? Y para curarnos En el camino Como decíamos hace rato Tenemos que reconocer Que somos pecadores Siempre Siempre Muy presentes Ey Yo ahora no estoy en ejercicio No porque estoy haciendo el programa Ajá Pero verá que me va a salir muy bien Si me lo propongo aquí un rato Y bajo la guardia Y no le pido el auxilio Al Espíritu Santo Entonces Cuando nos damos cuenta Que somos pecadores Lo primero que tenemos que hacer Es decirle al Señor Señor Ten compasión de mí Límpiame ¿Sí? Quítame este detalle Que tengo Usted Igual que yo Es casi que Pregunta de completación ¿Cuál es ese aspecto De la vida Que usted sabe Que debe pedirle al Señor Que le purifique Que le limpie Pon rayita Y usted ahí completa Igual que lo hago yo Yo tengo que tener muy claro También cuáles son mis debilidades ¿Y para qué? Para decirle al Señor Ten compasión de mí Y cuando voy en el camino Porque fíjense algo ¿No? El Señor nos manda La acción El Señor nos dice No bueno Quédate esperando a ver No no Vayan 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 ¿Sí? A presentarse a los sacerdotes O sea Y en el camino No los dejó ahí esperando No En el camino Ellos Haciéndole caso Haciéndole caso al Señor Tenemos que ser obedientes Si Él nos dice Vayan a hacer tal cosa No cuestionemos Vamos a lo que Él nos está diciendo El Espíritu Santo nos habla Y a veces uno No le hace caso al Espíritu Santo Bueno Si el Espíritu Santo Le está diciendo Algo en este momento Con esta palabra Que estamos compartiendo Esta palabra de Dios Vaya Y haga lo que el Espíritu Santo Le está indicando ¿Sí? Eso es bueno Que le está diciendo Que debe hacer Y en el camino Quedaron purificados Estos hombres Ah Pero atentos Porque así Como estos hombres Cuando nosotros Quedamos purificados Tenemos que Actuar Con el agradecimiento Siempre Por delante Teniendo muy presente Que al Señor Le da Mucho gusto Le da alegría Ver que vamos Y damos gracias a Dios Que glorificamos a Dios Así como lo dijo Oye Ninguno volvió a dar Gracias a Dios Entonces Es muy importante Que usted De Gracias a Dios Porque en este instante Alguien incluso Está haciendo una obra De misericordia por usted Y usted no lo sabe Seguramente alguien Está orando por usted Para que mejore En algún aspecto Que ya A esta persona Le es conocida O porque usted Ha hecho la petición De oración Seguramente usted A lo largo de su vida Ya le digo Ha recibido Infinidad de obras De misericordia Bueno Empiece a dar gracias El mejor ejercicio Es levantémonos En la mañana Y decirle al Señor Señor Gracias por este nuevo día Gracias por la vida Gracias porque estamos sanos Y si está con su familia Y con sus seres queridos Agrégale Y gracias porque estamos juntos Y póngase manos del Señor Y por supuesto Si está en esa batalla Espiritual Con esa debilidad Con esa cosa Que hace que ejerzamos El oficio de pecador Que todos tenemos Pues pídale auxilio Señor Ten compasión de mí Escuche la voz Del Espíritu Santo Vaya a la acción Y en el camino El Señor Se encargará De purificarnos A todos Bueno Están escuchando Un canto nuevo Para el Señor Vamos con música En el programa Y retornamos En un momento Si cantas solo Con la voz Por fuerzas Tendrás al fin Que callar Canta con la vida Para no callar Jamás San Agustín www.fundamusica.org La Fundación De Músicos Católicos Es la encargada De la producción De el programa Un canto nuevo Para el Señor Y nuestro número De contacto Es el 0412 6679976 Por cierto Que queremos Proponer El ejercicio De las obras De misericordia O sea Queremos ir a la acción No quedarnos En la pura teoría Porque si no Es más Conversa 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 Así Ay no Que bonita Las propuestas Y tal No 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 Vamos a ir a la acción Entonces A través de ese número El que desea Activarse con las obras De misericordia De dar de comer Al hambriento Y dar de beber Al sediento Por favor Nos envía Un mensajito Para hacerles Llegar Los detalles Y pueda participar Por supuesto En esto De ayudar Al prójimo Pues estamos También En esa Idea Y sé Que muchas personas Quieren ayudar Pero a veces Pues uno entiende No tienen tiempo Pero tienen La disposición O sea Quisieron decir Bueno a ver Yo puedo llevar Este mercado Lo dejo En tal lugar Y sé Que ellos Se van a encargar De darle alimento Al pobre Entonces Dentro de la misma Fundación De músicos católicos Sabemos De Organizaciones Apostolados Que se encargan De esta Gestión Y nosotros mismos Pues hemos estado También Llevándola a cabo Directamente Entonces Ustedes Si desean Formar parte De este grupo Que es Un Apoyo Extra Dentro de la misma Fundación De músicos católicos Pues comuníquese Al número Que les dimos Y les brindamos Los detalles La información Para que participe Dando de comer Al hambriento Y de beber Al sediento Bueno Ahora Viene la sección Titulada Para afinarnos En el tono Perfecto De Dios Y la frase Que analizaremos O reflexionaremos El día de hoy Como siempre Lo hacemos En esta sección Recuerden Que si ustedes Desean recibir También mensajes Como estos Se pueden suscribir A nuestras redes sociales Donde estamos publicando Estos aspectos Pues de forma Semanal La cita de hoy Es Y vamos ahora A leer La persona Por la que Tú murmuras Es la persona Por la que No oras Esto lo dice Un sacerdote Jesuita Lo repito La persona Por la que Tú murmuras Es la persona Por la que No oras Qué importante Qué importante Tener presente La oración En nuestras vidas Que estamos Bravos Con alguien Oremos por él Primero Que fulano De tal Nos hizo X cosa Oremos por él Que fulano Yo no sé Qué va a hacer De su vida A mí me da Una tristeza Ver lo que Está haciendo Con su vida Porque de pronto Es un familiar Suyo ¿Verdad? Entonces uno Uno escucha esos comentarios Bueno Dejen A ver Entendemos Que nos podemos Poner tristes Pero no nos quedemos En la tristeza Por eso decía Ahorita hace un momento En la invitación A ejercer las obras De misericordia No nos quedemos En la pura teoría En la pura palabra Vamos a la acción O sea Yo puedo decir Sí, estoy triste Pero ya va ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? Para superar esto Porque estoy triste Porque veo que fulano De tal No está haciendo Las cosas bien Y no sé Qué más hacer Ya lo aconsejé Ya le hice mil cosas Pero ya va ¿Y usted está orando Por él? ¿O por ella? A veces nos pasa Nos ha sucedido Que lo que hacemos El tiempo El tiempo Que tenemos O que podemos invertirle A la oración Se lo invertimos A la murmuración Y esto Este término No es un término Que nos podemos poner A pensar nosotros Bueno, sí Es una cosa Que está dentro De nuestra religión Católica No, miren Diccionario De la Real Academia Española Murmuración Significado Conversación En perjuicio De un ausente Lógicamente Si leemos esto A la luz del catecismo Vamos a tener Un desarrollo Más abundante Y se va a aclarar Mucho mejor Que es eso De murmurar Y usted pregunte Igual que me lo pregunto yo Yo he Dedicado Tiempo de mi vida En lugar de orar A murmurar Es decir En lugar de invertir Ese tiempo Conversando En perjuicio De una persona Que está ausente Criticándolo Diciéndole Que esta persona Hizo aquello Hizo el otro No sé qué Y sumándole chisme De paso al asunto Porque se lo digo Al uno Y se lo digo al otro Y empiezan a propagarse Y a darle mala fama Entonces ya empieza Ya se empiezan a agregar Una cantidad De pecados extra ¿No? Yo le he dedicado Tiempo de mi vida Así sea Mire Cinco minutos Cinco minutos Que pasé murmurando Eran cinco minutos Que podíamos haber pasado Orando por Esa Persona Es otra obra De misericordia Que no se nos olvide ¿No? Todo esto va conectado Con las obras de misericordia ¿Sí? Orar por vivos Y difuntos Bueno Este personaje Que está vivo Necesita de nuestra Oración Necesita de nuestra Intercesión ¿Saben qué? Me gustó algo Que escuché el otro día De Fray Nelson Que lo pueden ustedes Buscar en YouTube Y lo copié Incluso Algo que él dijo Lo leo Él invitó En esa prédica Y dijo esto Adopte Con espíritu Generoso Y misericordioso A alguien Y amela A través De la oración Porque mientras más Gente Adoptes En tu Oración De corazón Una oración Profunda Serán Personas Por las que no Vas A murmurar Esa es la invitación Usted sabe Al igual que Cada uno de nosotros Vaya haciendo el examen De conciencia Usted sabe cuáles son Las fallas que tiene Y si una de esas fallas Es la murmuración Cambie Cambie Cuando vaya a murmurar Se puede repetir Calladito Es más bonito Porque si no vamos a decir Nada de edificante Yo me lo digo Yo hago eso Y lo digo en voz alta Incluso Para que pronto Los que están al lado mío Mis hijos lo aprendan El otro día Por ahí Uno de mis hijos Le comentaba Les digo yo Bueno hijo Yo digo calladito Es más bonito Porque si yo no tengo Nada edificante Que decir Prefiero quedarme callado Entonces Podemos ejercer Esto de Me quedo callado Y en lugar de quedarme En mi mente Dándole vueltas Al tema Hago una oración Voy a ser un Dios Una Ave María Por esta persona A la que yo estuve A punto De incluirla En la murmuración Ok Entonces Oro por ella Y así contrarresto Por una parte Lo que la tentación Me está invitando A mí De hacer De murmurar De criticar Y contrarrestamos También Por otra parte Algo que es fundamental Que es Acercarnos En la caridad A ese hermano Que está necesitado De la oración De la obra De misericordia Espiritual De parte suya En lugar de quedarnos Ahí solo En la murmuración Fíjense Incluso Usted ve a una persona En la calle Y no tiene dinero Para darle nada Porque póngale Usted sabe Que ese día No tenía nada Nada De broma Llevó comida Para su casa Es más No tenía ni comida Para llevar a su casa Porque usted también Tiene problemas económicos Y está a merced De que alguien Si Por supuesto A partir del amor De Dios Si A partir de esa invitación Que Dios nos hace A cada uno de nosotros De ayudar al prójimo Le dé comida A usted Bueno Usted puede de pronto Decir No yo tampoco Tengo con que ayudar Al otro Porque yo estoy Peor que el otro Bueno sabe que Usted si lo puede ayudar Porque usted también Puede orar por él Decir Ay señor Por favor Tú sabes que yo No tengo nada De comida Para ahorita No tengo nada Nada No me ha llegado nada Y veo que aquí Este otro hermano Tampoco tiene Estamos los dos igual ¿Quién ayuda a quién? Pero señor Yo te pido por él Si es tu voluntad Danos comidita A los dos Eso lo podemos hacer Eso no cuesta nada Solamente tenemos Que tener en cuenta Que tenemos un gran padre Que nos ama muchísimo Y que siempre busca Lo mejor para nosotros Busquemos también nosotros A través de la oración Amar Amar al prójimo Están escuchando Un canto nuevo Para el señor A través de radio Natividad 0412 667 9976 Si se quieren activar Con el grupo De Las obras De misericordia Nosotros de hecho Lo hemos llamado El coro de la misericordia Y ahí son bienvenidos Músicos Y no músicos también Vamos con música Una iglesia sin música Es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco 0412 Los cantores O quieran formar un coro barroquial Desde cero La recomendación Hermanos Es no nos quedemos Allí Atornillados Para toda la vida Cantando solos Por aquello de que No, yo canto A las 8 de la mañana Y yo solo Ahí a las 8 de la mañana Pasan 10 años Y sigue ¿Quién canta a las 8 de la mañana? Johan canta a las 8 de la mañana Los domingos ¿Y quién más canta con él? No, más nadie Porque no deja que cante Más nadie con él No, no, no Inviten a más personas Y sobre todo Invitemos a los niños Qué importante invitar A los niños A formar parte De los coros parroquiales A ellos les gusta Miren, a mí me da Una alegría muy grande Y debo decirlo Este Cuando los niños Del coro parroquial Que bendito Alabado sea Dios Me ha permitido Pues ahí Tener en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto Ahí estamos cantando Los sábados a las 5 de la tarde Con los niños Saludo a todos los niños Del coro de la parroquia Coromoto Y a todos los niños También de acá De la Fundación De Músicos Católicos Cantamos los domingos En Radio Natividad A las 7 de la noche Saludos a todos Sus papás también Y qué alegría Cuando llega Porque me ha pasado Me dicen Profe Cómo me gusta Venir al coro Cuando las mamás Me dicen Sabe Fulano me dijo Mi coro Me gusta mi coro O sea Lo personalizan Y cantan con aquel orgullo Incluso me han contado De que llegan Sus familiares A la casa Y ellos van Y sacan su hojita De repertorio Y se ponen A cantarle A los familiares Lo que cantan Allí En la parroquia En la sagrada liturgia Miren Esa es una alegría Para mí Muy grande De verdad De verdad Se me pone el corazón chiquito Cuando se los comparto Incluso a ustedes Porque Es Es Para mí Tan importante El hecho de cantarle A papá Dios Todos los días Que yo creo Que todos los hermanos De todas las parroquias Deberíamos Siempre Siempre Tener Muy presentes La posibilidad No solo De cantar En la liturgia Un domingo Sino todos los días Y si no podemos Todos los días Bueno Agarre su red social Agarre la guitarra Y grabe Una canción A papá Dios Y publíquela En su red social Y lo comparte Con los amigos ¿Por qué? Porque seguramente A alguno de sus conocidos A alguno de sus amigos Si le va a hacer bien Escuchar ese salmo cantado Escuchar esa canción Escuchar esa ejaculatoria Cantada Escuchar esa composición Que usted ha hecho Seguro Seguro Eso es así No importa que uno diga Ay no Nada más me escucharon 10 No importa Me escuchó uno Bueno Uno Es mucho Eso era lo que quería Papá Dios ese día Que lo escuchara uno solo Nosotros no nos estemos Dejando llevar por los fulanos Like Con los que nos acostumbra La vida ¿No? El mundo de hoy día Ay no tienes tantos seguidores No importa Que nos escuchó uno solo Pues ese señor O esa señora Que nos escuchó Bueno Era Al que iba dirigido Ese día el mensaje Así que Está abierta la invitación Aquí en el programa Usted quiere difundir Alguna actividad De su coro parroquial Agarre el número 0412 667 9976 Le estamos ofreciendo No solamente la difusión En el programa Sino también a través De las redes sociales De la Fundación De Músicos Católicos En Whatsapp En Telegram En Twitter En Instagram En la página web Bueno Todo eso está allí Y también en esta sección De Música Litúrgica Que son estas dos últimas secciones Del programa Pues las abocamos Para que todos No solamente los músicos Sino también todo el pueblo de Dios Reflexión en torno a lo siguiente La semana pasada Y la antepasada Hablamos un poco De analizar las letras Saber Que lo que estamos cantando ¿Sí? Es Muy importante Incluso impactante Para nuestras vidas Pero a veces Lo cantamos Como el lorito ¿No? Repetimos Y no nos damos cuenta De lo que decimos En el caso del Señor Ten piedad Estamos diciendo Señor Ten piedad Y si estamos diciendo Señor Ten piedad Es porque reconocemos Que somos pecadores Y como decíamos hace rato Y permítame repetir la frase Para que no se nos olvide ¿Sí? Martín Valverde Nos dice Hola Cuando nos presentemos Deberíamos decir Mucho gusto Mi nombre es Johan Parili Soy un pecador Ahora no estoy en ejercicio Pero verá que me sale muy bien Cuando me lo propongo Entonces si yo tengo claro De que soy un pecador Debo cuando canto Decirle Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Y eso va a impactar En nuestro día a día Así como tantas otras canciones Que interpretamos En la Eucaristía Pero atentos con esto Se los dejo aquí Para que lo reflexionen Vamos a música Y retornamos Para continuar Con el desarrollo De esta temática ¿Cuál es la situación Que quiero que cada quien valore? Una vez que termina la Eucaristía Nosotros hemos cantado Santo, Gloria, Cordero de Dios ¿Verdad? Y varias canciones Y estos cantos Hablan del perdón De la misericordia Del amor Hablan de la santidad ¿Cierto? Bueno ¿Qué pasa luego? Cuando salimos De la Santa Eucaristía ¿Qué canta nuestra vida? ¿Seguimos en sintonía De aquellos cantos? ¿O qué empezamos a cantar? Venimos en un momento Para desarrollar este tema 0412-667-9976 Están escuchando un canto nuevo Para el Señor Están escuchando un canto nuevo Para el Señor A través de Radio Natividad 0412-667-9976 Bueno Decíamos en el espacio anterior Para su reflexión Dejamos ahí en el aire ¿No? ¿Qué estamos cantando Una vez que finaliza la Eucaristía? Porque en la Eucaristía Pues cantamos cantos ¿No? Al perdón La misericordia El amor La santidad Pero pongamos el ejemplo ahora Llega usted Se subió a su vehículo Enciende el reproductor Y escoge la música Que va ¿No? Ahora a escuchar Esa música Dice groserías Es una música De doble sentido Es una música Edificante O es una música Que denigra a la mujer La cosifica Igual al hombre O ideologiza En algún Tópico en particular ¿Cómo es esa música? Usted considera Que si Jesús Se sube en este momento A su vehículo Se sienta ahí Al lado de copiloto Usted De forma muy ¿No? Con mucha alegría Y mucho orgullo Y como que Oye Jesús Escucha esto Mira esta canción Me gusta ¿Usted se la Mostraría al Señor? ¿Mhm? Eso es bueno Que lo preguntemos Obviamente El Señor está allí Siempre se sube Con nosotros Al vehículo ¿Ok? Y Él está escuchando Lo que usted También está escuchando Y por eso Sabemos nosotros Que debemos pedir El auxilio Del Espíritu Santo Para que nos ayude A identificar Cuál es la música Que incluso debemos Escuchar Atentos No estoy Planteando acá Que usted Solo debe escuchar Música Religiosa Y católica Obviamente ¿No? No, no, no Eso no lo estoy Planteando Yo lo que estoy Planteando acá Y le estoy hablando Como músico ¿No? Es que debemos Seleccionar La música Que escuchamos La música secular La música del mundo Pues Vamos a llamarla así ¿Ok? Porque hay música Muy hermosa Y muy buena Y de altísimo nivel Tanto de contenido Como de Técnica musical Dentro del mundo secular Música folclórica Música pop Del rock Música latina O sea Hay mucha 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 Música buena Entonces Pensemos en ello Porque incluso Podemos filtrarla Si usted utiliza Una plataforma De streaming Como Spotify Amazon Music YouTube Music Usted puede filtrar Las canciones De lo que llaman Contenido explícito Que no es otra cosa Que aquellas canciones Que dicen groserías Por ejemplo Cuando uno va a subir Música A estas plataformas A Apple Music Y demás A uno le preguntan Su composición ¿Su composición Tiene contenido explícito O no lo tiene? Entonces bueno En el caso mío Yo marco No tiene contenido explícito Es decir No dice groserías Y es bueno Que conozcan el término Porque de pronto Porque de pronto Les puede pasar Que a ver Uno como padre También hay que verlo Desde el enfoque del padre Uno Llega el hijo Y está escuchando la música Y uno ve que dice Bueno Música de contenido explícito Porque le ponen una E ¿No? Estas plataformas Esa E significa Que dice groserías Y de pronto Pues uno pregunta Hijo ¿Esta E qué significa? No papá Eso es el contenido explícito Ah bueno Debe ser que Y uno se imagina En la inocencia De uno Que Pues Es una canción Que se le entiende Muy claramente Lo que dice ¿No? Por aquello de la letra Pues sí Déjeme decirle Que es tan claro Lo que dice Que hasta Las groserías Se entienden Muy bien En esas canciones Entonces hay que tener pendiente Estos aspectos Incluso como padres Y En ese sentido Es necesario Que tengamos entonces Una coherencia Entre lo que cantamos En la liturgia Y lo que cantamos Una vez que finaliza La sagrada liturgia No puede ser Que allá estemos pidiendo Sí La santidad Sí Pidiendo pues Eso Que el Señor Transforme nuestro corazón Y cuando salimos Y nos montamos en el vehículo O ponemos nuestro reproductor portátil Por favor O sea Eso no propicia la santidad De pronto Tienen ustedes Ya todo eso filtradito Y lo tienen organizado Bendito sea Dios Pero si no lo tienen Hágalo Hágalo Porque es un regalo Que usted se está haciendo Usted mismo Recuerden que muchas de estas canciones Tienen Un contenido Que no va ¿Sí? No va En función de la voluntad de Dios Que ideologizan Ya les decía Pues que también Cosifican a la mujer Que tienen doble sentido En fin Tantas cosas Hay que estar pendiente de eso Y de hecho Les pongo a la orden Lo siguiente también Desde antes del 2015 No recuerdo ahorita bien la fecha Creo que incluso del 2013 He estado en la tarea De Desarrollar Y ya lo hemos hecho En un colegio Talleres Donde se habla De la influencia De la música Esos talleres He tenido Bendito sea Dios La posibilidad De dárselo A profesores A padres Y representantes A estudiantes De hecho la semana pasada Tuve la ocasión De editar Otro de estos talleres A un grupo de niños Al sexto grado Estoy a la orden A los docentes Y directores De colegios Que nos estén escuchando Para el otro año Si lo desean Hacer un taller En su colegio Porque es importante Que nos demos cuenta De cómo la música Influye Positivamente O negativamente En nuestras vidas Que el paisaje sonoro Usted El paisaje sonoro Que usted tiene Le puede estar diciendo Cosas maravillosas O le puede estar enseñando Cosas terribles Lo puede estar motivando O lo puede estar deprimiendo Y estas experiencias En estos talleres Las he llevado a cabo A través de las mismas prácticas No me queda En la pura teoría Ahorita pues estamos En la teoría Porque estamos A través de La radio Pero en los talleres Me gusta Con los estudiantes Hacer La dinámica La vivencia Sonora Y ojo Atentos que no les estoy vendiendo nada ¿No? Por cierto Importantísimo destacar eso Esto siempre lo he hecho Con el objetivo Es de servir Porque considero Que como músicos No solamente Debemos hacer Una tarea De Pues en este caso De cantarle a papá Dios De darle gloria En el caso ya particular mío De dar clases Y demás Sino que también Hay que ir más allá Hay que poner ese talento Al servicio de los demás Entonces Ojo No les estoy vendiendo nada Llámenme Que aquí Sin ningún tipo de Compromiso Compartimos Y ayudamos Para que esta información También llegue A muchas Otras Personas Pero piense usted En esto Que le acabábamos De plantear En el programa ¿Usted sigue Cantando con su vida Esas Mismas Canciones Que hablan De amor De paz De perdón De misericordia A lo largo de la semana O que está Escuchando Una vez que finaliza La eucaristía En que se sintoniza Usted Que emisora de radio Sintoniza usted Ojo No estoy haciendo la alusión A una emisora de radio En particular Me estoy refiriendo Es en el hipotético caso De que bueno Yo me sintonizo con Dios O me sintonizo Con el mundo A eso me quiero referir Yo prefiero sintonizarme ¿Verdad? Esa es la idea Que todos salgamos acá Diciendo Yo prefiero sintonizarme Con la emisora De papá Dios La emisora que nos habla Del amor Del perdón De la misericordia De todas esas cosas Maravillosas Y no me sintonizo Con la emisora Que habla del odio De la discriminación ¿Sí? Del doble sentido De la lujuria Y etc Bueno Llegamos al final Del programa Gracias por su atención Me despido Mi nombre es Johan Parilli Un saludo también En nombre de todos Los compañeros Que hacen posible Que Radio Natividad Llegue a ustedes Semana a semana Nos encontramos En una próxima edición De su programa Un canto nuevo Para el Señor Llegamos al final Y queremos invitarlos A escuchar La próxima edición De su programa Un canto nuevo Para el Señor Que Dios Todopoderoso Pueda oír el canto Y la música De sus corazones Cada día Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!